Las autoridades de los Ministerios de Educación Pública y Salud anunciaron la postergación del retorno a la presencialidad en los centros educativos hasta septiembre, debido a la situación por la emergencia provocada por el COVID-19 y el impedimento para avanzar en las fases de apertura propuestas por el Gobierno de la República. El retorno presencial se está planteando para septiembre, siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan. Al comenzar con el regreso paulatino y controlado a los centros educativos, el MED respetará la voluntad de padres, madres y representantes y en general de las familias de enviar o no a clases presenciales a su hijo o hija. Es importante mencionar que en los casos en que la familia no autorice la asistencia a clases de la persona menor, el Ministerio de Educación Pública le facilitará el seguimiento pedagógico necesario por otros medios para que continúen vinculados al proceso y al sistema educativo. Ciertamente, por la situación actual de la pandemia, la fecha de reanudación del curso lectivo se pospondrá, porque no hay las condiciones para reanudar y se pospondrá hasta septiembre, en las circunstancias que la ministra detalle. Sí decir que todos los esfuerzos educativos siguen adelante, es más del 97% de los educadores que se están capacitando virtualmente, ingresarán a capacitación también, se están haciendo todos los esfuerzos de digitalización y además de con materiales didácticos, que los niños y las niñas y jóvenes de todo el país puedan seguir su proceso educativo. En ese esfuerzo no vamos a cegar, pero también debemos proteger a nuestros jóvenes, a nuestras niñas y niños y a sus parientes en este contexto de COVID-19. Siempre hemos sido claros de que hemos estipulado, hemos organizado una estrategia denominada Regresar, que tiene también como un componente de valoración la educación a distancia. Seguiremos fortaleciendo esta educación a distancia, haciendo todos los esfuerzos necesarios para que todos los niños y niñas jóvenes de este país tengan un servicio educativo en las condiciones que estamos. Seguimos trabajando en la capacitación docente. El 13 de julio los docentes empiezan una capacitación sobre el uso de los protocolos. El uso de los protocolos no es sólo para la presencialidad, es el uso del protocolo también. Ellos son formadores de cambio y como formadores de cambio los docentes pueden incidir en las familias y en sus estudiantes para seguir utilizando los protocolos de manera adecuada. Así es que esta postergación del curso lectivo presencial lo estaremos valorando nuevamente para septiembre. Esa es la fecha que nos hemos fijado de acuerdo a las condiciones de la pandemia. En resguardo del derecho a la educación, postergar el retorno obliga al fortalecimiento de la educación a distancia, cuyos resultados hasta ahora y según lo indican datos estadísticos del MEP, han sido notorios aunque no suficientes porque se requiere no dejar a ningún estudiante atrás. Gracias a las herramientas tecnológicas denominadas Sistema de Información General de Centros Educativos, hoy se conoce el nombre y número de cédula de los estudiantes matriculados y se ha podido crear igual número de correos electrónicos y los medios por los cuales han sido contactados por sus docentes. La ministra informó que se ha desarrollado una estrategia de recuperación de contenidos de manera que los tiempos de pandemia tengan menor impacto en el proceso de aprendizaje y puedan evaluar y promover de manera equitativa, oportuna y pertinente. Mientras que en el marco de la estrategia de regresar, el MEP trazó la ruta de capacitación para la comunidad educativa antes del retorno responsable a las aulas y aunque ese se postergue, el proceso para los docentes sigue adelante, pues es importante que ellos como formadores apoyen las buenas prácticas de salud, sobre todo en tiempos de pandemia. La capacitación iniciará a partir del 13 de julio y se extenderá hasta el 13 de agosto y consta de 18 webinarios para las distintas poblaciones de la comunidad educativa y un curso de autocapacitación. El Ministerio de Educación y Salud continúan dando seguimiento en esta pandemia.